Hola de nuevo a todos por aquí, soy Ibai del blog tudinerito.com y ha llegado el momento para saber si Held paga o no. Como sabéis Held es una aplicación móvil para ganar dinero con las compras del supermercado y lo curioso es que pagan a través de cajeros automáticos. Yo hace cosa de una semana más o menos llegué a los 20 euros y justo ahora mismo me acaban de enviar un email y un SMS con las instrucciones para hacer el retiro. Tengo dos claves diferentes y en teoría insertando estas dos claves en el cajero y mi número de teléfono y el importe a retirar deberían salir los 20 euritos del cajero. Bueno voy a ir con la cámara a un cajero y enseguida salimos de dudas. ¡Vamos! Bueno aquí estoy en un cajero de Bilbao. Vamos a hacer la prueba a ver si salgamos los 20 euros. Aquí tengo todo lo necesario apuntado para hacer el retiro. Bueno aquí veo que tenemos el icono de HOLD CASH. Vamos a ver. Vale, en este cajero ya puede retirar el dinero que le han enviado a su móvil. Mediante el sistema HOLD CASH. Pulse continuar y siga las instrucciones. Continuar. Continuar. Número de teléfono móvil. Continuar. Importe. 20 euros. Continuar. Clave secreta del ordenante. Referencia recibida SMS. Continuar. Continuar. Su operación se está realizando. Vamos a ver. A ver por donde salen los 20 eurillos. No saca el argumento. Retire su dinero. Ahí están los 20 euros. Bueno, ya hemos comprobado. Y ahora me voy a tomar unas cervezas con estos 20 eurillos. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima. Abur.